Y no hay ni Dios, porque son todos unos hijos de puta, ¿eh? Teodoro. Guardia. Me pregunta que si te quiero. Guardia. Oye, ¿me quiere él? ¿Qué? No. Me quiere él. Pero hombre, padre, no me jodas, no me jodas. Tampoco es una cosa de... No, no, no. Por Dios. No, pero eso es una misa sucesante. Aquí no hay ni Dios. Porque son todos unos hijos de puta, ¿eh? Teodoro. Pueden ser unos hijos de puta que se hacen pasar por pantalmas. Pues desde luego, padre, este es el pueblo que nos ha dicho, Pepe. Mira, un buen día civil que... ¡Ya no llego ni a comulgar! Anda, coño, padre. Y ahora un negro. Déjame, déjame a mí. Buenos días. Good morning. My name is Jimmy. ¿Hable usted español? El único que hablo. Buenos días. Yo me llamo Jimmy. Y este es mi hijo Teodoro. Yo me llamo... ¿En qué duermo? Mi hijo es ingeniero y da clases en Oklahoma. Está de año sabático. Ya sabes, trabaja seis y libra uno. Yo soy su representante. Mucho gusto. ¿Y cómo le va a los compañeros por Oklahoma? ¿Siguen con el algodón? Yo que como estoy muy centrado en la universidad... Y no sabría decirle francamente. Pero usted, ¿en qué? ¿De dónde es? Yo he nacido aquí, en este pueblo. Pero es que estamos en un poblado negro. ¡Qué va, hombre, qué va! Aquí el único negro soy yo. Yo le doy de mi padre la raza, el nombre y el acento. Y de mi madre los dos apellidos y el lugar de nacimiento. Y que tenga muy buen fondo, igual que ella. ¿De dónde está el resto del pueblo? Ah, en misa. Pero es que hoy es domingo. No, no, no. Es que se va a misa todos los días. No hace falta que sea domingo. Yo no voy porque soy catecúmeno. Y no me dejan entrar.